llanovideos.com, apoyando lo nuestro. ¿Cuántos lo quieran recibir de pie? ¿Cuántos quieren levantar el sombrero en señal de respeto para recibir al Taca Majaca, al Cibarrón de Cibarrones? Aquí está Don Joaquín Rito Gallardo, el rompesuelo. ¿Cuántos quieren levantar el sombrero en señal de respeto para recibir al Taca Majaca? Amigos míos, aquí estoy al pie de la alza, siempre cantando música del llano adentro, alegrando corazones con mis joropos violentos, que me han caracterizado en mis mejores momentos. Llevo la rima en la cuerda, no me salgo del carril, me considera maestro, para cantar en el arca hay que tener buen talento, alegría en el corazón y en el verso darle acento. Si usted lo canta, no lo correbentó, mejor es que no se meta y deje el joropo quieto, cante pasajitos suaves que no son cosas revueltos, y déjelo que lo canta el llanero que es auténtico. No es que yo quiera expresar que soy el mejor de todos, no señor, no es de su cuento, pero si es un buen consejo para los que quieren a nuestro, y es que llega a superar que mi Dios le dará su cuento. ¡Epa! ¡Yotá, buenas noches! ¡Dios me los bendiga toditos! ¡Uh! ¡Nacenare! ¡Tierra bonita! ¡Nacenare! 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 Así ya me goyo de mis ancestros, incomplazón igual, en el candado abierto, las cobras de floteleños se aloblan dentro del pecho, salen para correr ya convertidas en verbo. y con un treinar de arrendajo y en cada ramo de largo y navegando en el sentimiento, jugueteando con emoción y el que haya su testamento, robando de la pasión es el que sufre en silencio y morando de millones de costumbres y a sus mujeres las quiero con gran aprecio porque son verdes floridos de campanillas de lejos cancadas de gran pasión dominando el pensamiento yo digo que a la mujer no se le debe beber para el tener sus defectos ellas son la maravilla que Dios trajo al universo y los hombres nos desestigan por conquistar de su cuerpo la silla de risa, yo ya le doy eso esos que andan de noche a la luz del firmamento esos que cruzan la espalda por un taronario seco que girete en un caballo y enlazan todo violento por eso es que a mi llanura le canto y la cantaré hasta el día que caiga muerto adiós pa' este bonito, mi querido ya no inmenso ya me despido cantando con el corazón contento ¡Hoo-hah!